Hola a todos, aquí de Les Lafiu. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fórmula 1 2019 y en este caso estamos de nuevo con la Liga de Minus Válidos. Siguiente gran premio, cuarta carrera del campeonato, esta vez toca Baku, circuito que nunca se me ha dado muy bien. Vamos con la clasificación. La verdad es que lo llevaba bastante bien entrenado porque estaba el 316 del mundo o algo así en contrarreloj. Primera vuelta que di, la verdad, sin muchos riesgos para marcar un tiempo seguro, que es un 38-9, que es bastante mal tiempo, pero al menos es un tiempo que nos permitiría estar ahí segundos porque este circuito, si arriesgas mucho, te puedes chocar contra el muro y se te puede acabar la clasificación o la carrera. Ahí veis que nuestro compañero Luis nos supera con un 38-6 sin problema y bueno, segundo intento que resultó ser mi mejor vuelta. No fue una vuelta desastrosa, pero tampoco buena, ni mucho menos. Primera curva, frenamos aquí un poquito después del 100, tercera, atacamos el piano un poco, me lo dejo bastante, la verdad. Aquí en esta segunda curva freno muy, 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 muy pronto y pierdo bastante tiempo. O sea, freno antes del 50 y se podía ver apurado bastante la frenada. Llegamos aquí a esta recta en la que tenemos otra curva izquierda, frenamos un poquito después del 100. Aquí sí que lo hago bien, a pesar de que bloqueo, entro bastante, bastante bien en la curva. Esta otra en la que frenamos después del 50, en segunda, y llegamos a esta zona en la que tenemos una chicán, en la que la primera lo intentamos, intentamos colocar el coche para atacar bien la segunda. Ahí es verdad que, es verdad que también en esa curva he atacado el piano y te hace botar y perder tracción. Llegamos ya a la zona del castillo, zona muy peligrosa que hacemos en tercera, pegándonos a los muros e intentando no tocarlos, eso sí. Otra chicán en la que la segunda curva la hacemos en tercera, intentando salir, traccionar, intentando salir lo más rápido posible, traccionando bien. Y llegamos a esta otra curva en la que es importante no tocar mucho el piano porque te hace botar y este sí que te hace perder mucho tiempo si lo tomas mucho. Última curva, frenamos entre el 50 y el 100, intentamos no tocar mucho el vértice porque los pianos de circuito te hacen botar bastante, como digo. Estas dos curvas las hacemos sin problemas a fondo y llegamos ya a la recta de meta de Baku, que es de 2,2 kilómetros en la realidad, si no recuerdo mal. Y la verdad es que se hace bastante eterna. Abrimos el DRS y nos vamos a colocar con un tiempo de 1.38.5 primeros provisionalmente. Ya digo que es una vuelta bastante mejorable, pero no es ningún desastre. Aquí veis que Luis nos quita de nuevo la primera posición con un 38.5 en la misma décima. Aquí estoy en mi tercer intento y como veis en la segunda curva, freno bien como tenía que haber frenado antes y gano una décima y media, casi dos, porque la primera curva la había hecho peor que en mi segundo intento. Sin embargo, aquí en esta siguiente curva frené tardísimo y lo hice fatal y perdí todo el tiempo. Y después ya intenté arriesgar en la zona del castillo, toqué el muro, rompí el alerón un poco y no hubo forma de mejorar ese 38.5. Así que nada, nos conformamos con esa segunda posición a 63 milésimas del Luis. Pasamos ya a la carrera en la que la verdad tenía serias dudas sobre la estrategia, porque yo llevaba un setup que desgastaba mucho, mucho las ruedas de atrás. Y si íbamos a una parada con el neumático duro, la verdad es que iban a llegar, se podía hacer, pero los neumáticos traseros iban a llegar muertos a eso del 80 y pico por ciento de desgaste. Y nos arriesgábamos a un pinchazo. Sin embargo, la verdad es que probé la estrategia de dos paradas en una carrera de un jugador y el neumático medio no me fue nada bien, no me sentí cómodo. Duraba 10 vueltas y no tenía un rendimiento muy superior al del neumático duro. Así que en principio, finalmente, me decanté por la primera estrategia que te recomienda el juego, que es la de una parada. Además, sinceramente, tampoco tenía ni idea de lo que iban a hacer los demás, porque en China la mayoría fue a dos paradas y aquí no tenía ni idea de lo que iban a hacer. Bueno, se empiezan a encender los semáforos, va a empezar el gran premio, salimos bastante, bastante decente, bastante mejor que en China, patinando un poquito, pero bueno. Aquí freno bastante conservador y creo que me da un poco antosti por detrás. Dorito se va muy largo, lo que provoca que, bueno, el Luis y yo nos quedemos un poco solos, entre comillas. Bueno, no solos, pero sí que abrimos un gap bastante importante. Y ahora mismo la carrera se presentaba un poco como el gran premio de China, ¿no? Intentar estas primeras vueltas tomárselas con calma, no perder comba con el Luis. Aunque sí es cierto que el no haber conseguido la pole, la verdad, había mormado un poco mi confianza. Pero bueno, es una carrera larga de 26 vueltas. Aquí estamos llegando ya al final de la primera vuelta y estamos bastante cerca del Luis. Así que eso me dio ese plus de confianza que había perdido en la clasificación. Ponemos el motor aquí en alto, con el rebufo en esta recta larguísima. Le arrancamos las pegatinas sin la necesidad de RS. Y tampoco es que esté tirando mucho del motor, porque ya veis que no he puesto adelantamiento, estoy en la mezcla del combustible normal. Y eso, conseguimos pasar el Luis en la primera vuelta. Y esta vez, siendo la primera vuelta, sí que me dije a mí mismo que tenía que intentar abrir hueco, que tenía que escaparme. Porque en China, la verdad, cuando lo adelanté, el neumático estaba a punto de morir. Pero aquí es el comienzo de la segunda vuelta y ya estábamos delante. Así que dije, voy a intentar, sin arriesgar mucho, tirar un poco y abrir un huequecito, aunque sea de un segundo. No pedía más, con que no estuviera en DRS me valía. Porque igualmente, aunque no esté en el DRS, el rebufo en este circuito, en la recta larga, da una auténtica barbaridad. O sea, una diferencia brutal el rebufo. Así que aquí vemos que conseguimos abrir ese pequeño hueco. No es nada del otro mundo, pero al menos no está respirándonos en la nuca. Bueno, ya veis que en la flechita me aparece que está cerca. Bueno, el ingeniero diciéndome que ponga más el DRS en un modo más alto. Pero bueno, yo no quería abusar de él, la verdad. Ahí rozamos el muro, completamente innecesario. Y aquí ya, veis que ya me separo un poco del Luis. Y sinceramente, cuando vi esto y estaba jugando, dije, pinta bastante bien. Hemos abierto ese hueco de un segundo coma siete en el paso por el tercer sector. Con lo cual, pintaba bastante bien. Me sorprendía, la verdad, que fuera esto el ritmo real. Y no se me pasó por la cabeza hasta unas cuantas vueltas después que quizás podría haber tocado el muro y haber roto un poco el alerón. Aquí la vuelta rápida de carrera, 43-4, creo que pone. Creo que fue bastante buena, la verdad. Y nada, aquí veis que vamos pasando por meta. Van pasando las vueltas y vamos aumentando considerablemente nuestra distancia con el Luis. Con lo cual, esto ya hizo aumentar mis sospechas sobre el alerón roto del Luis. Bueno, aquí ya veis que estamos muy lejos y veis que mis neumáticos también estamos en la vuelta 5. Y lo que os decía, los delanteros están en bastante buen estado, pero los traseros están ya al 60 y pico por ciento de desgaste. Y el problema de un desgaste en los neumáticos traseros no es su viraje. O sea, el coche en las curvas gira bastante bien. El problema de tener los traseros desgastados es que cuando aceleras se te va muchísimo de atrás. Y claro, eso sin control de tracción es bastante difícil de manejar. Pero bueno, sinceramente prefiero tener sobreviraje por los traseros que tener los delanteros desgastados y que no giren las curvas. Porque eso yo es que no lo soporto. Así que nada, entramos a boxes en la vuelta 5. Una vuelta antes de lo que el juego nos había recomendado. Y ponemos el neumático duro. Ahí veis en el minimapa que Luis entra con nosotros a boxes. Con lo cual, al igual que en China entramos a la vez. Y ahí me fijo en el box de Toro Rosso y no sé si os habéis dado cuenta, pero tienen un alerón preparado para cambiárselo. Con lo cual, ahí se confirmaban mis sospechas de que Luis, estando detrás nuestra en algún momento, no sé cuándo exactamente, había roto el alerón. Con lo cual ya iba a perder unos cuantos segundos extra en la parada. Y aquí veis que unas vueltas después para Dorifto iba a salir incluso por delante del Luis. O sea, bueno, ahí lo veis en el minimapa. No sale muy por delante, pero sale delante. Y el Luis, pues bueno, tenía más ritmo y le iba a alcanzar y iban a estar batallando. Con lo cual, la carrera se nos ponía mucho más de cara. Porque ya teníamos una distancia bastante considerable y si aún encima ellos dos se ponen a batallar, pues la distancia se vuelve aún más cómoda. Así que aquí, a partir de aquí, ya me dijo a mí mismo que no iba a arriesgar lo más mínimo. Iba a intentar ir tranquilo. La vuelta rápida de momento la tenía. Y bueno, si el Luis estaba batallando con Dorifto en estas primeras vueltas de neumático duro en las que su rendimiento es el mejor. Pues la vuelta rápida tampoco a priori me la iban a poder quitar. No me la iban a poder quitar a priori. Entonces, la verdad es que bastante bien. Sin embargo, aquí veis que como dije, no estaba arriesgando. A ver, a ver. He tocado el muro ahí. Parece. Ojo. ¿Cómo que si recibe mucho más daño? ¿Qué me estás contando? A ver, a ver. El maldito alerón. Muy inteligente yo viendo que iba mejorando el primer y el segundo sector arriesgando en la última curva del circuito para intentar mejorar mi vuelta rápida cuando ya la tenía. Así es que soy imbécil. Imbécil no. Lo siguiente. Bueno, aquí golpe de efecto. Safety car por abandono del Luis. Por accidente. Esto sí que me dejó en shock total. Bueno, vamos a ver el accidente que lo he sacado aquí del stream de Dorito. Aquí veis que toca en la zona del castillo con la suspensión izquierda y la rompe completamente. Y además Dorito no lo puede esquivar y rompe parte de su alerón. Con lo cual, con nuestro máximo rival en el campeonato y nuestro máximo rival en esta carrera, fuera de combate, ya se nos ponía más de cara imposible. Aquí con el safety car me pensé entrar en boxes, pero como no había neumáticos duros nuevos y tendría que poner medio y era muy temprano para parar, pues dije voy a seguir adelante, aunque sea con el aerón roto. La carrera, en principio la tengo en el bolsillo si no cometo ningún error. No hay que cometer errores, muy importante. Aquí estamos ya en la vuelta once. Y como digo ahora, lo importante no es ir rápido. Es no cometer ni un solo error. Así que nada, aquí estamos en la zona del castillo donde Luis ha tenido su accidente. Hay que pasarla despacio y seguro para no cometer ningún error y no quedarnos fuera. Eso es lo importante y... De nuevo yo demostrando mi inteligencia. Justo acababa de chocarse Luis en esa misma curva y yo voy y cometo un error y suerte tuve de no romper absolutamente nada. Ahí me vino la flor de Zidane o algo, porque tuve muchísima suerte de no romper, de no dañar ni siquiera un poco más el alerón de lo que lo llevaba. Aquí sale Antosti de boxes, lo estamos doblando ya en la vuelta doce, pero bueno, tuvo problemas con los bots, con la IA que le molestaron varias veces. Hizo cinco paradas incluso, llegó a hacer cinco paradas. Y la verdad es que la IA aquí se aparta fatal. De hecho ahí tenemos aquí a TheAlexCode, bueno, el bot de TheAlexCode, lo adelantamos, se aparta bien. Y aquí tenemos al bot de Rusty, que también se aparta bien dentro de lo que cabe. El problema de estos bots es que si los pillas en la zona del castillo, a mí en el modo trayectoria me han llegado a hacer unas putadas. Y bueno, mensaje del ingeniero ahí. Lluvia en 10-15 minutos. En 15 minutos no me preocupaba, porque ya sería la última vuelta. Más o menos. Pero en 10 minutos sí que me preocupaba bastante. Y bueno, lo que decía de los doblados, aquí llegamos aquí al bot de Jackie Boy en la zona del castillo. Y justo esta es la zona donde no me lo quería encontrar, porque a mí la IA me ha llegado a poner en el interior sin frenar, obstaculizándome completamente. Y ahí es imposible completamente de esquivarla. Pero bueno, por suerte tenemos buena suerte y se aparta bastante bien dentro de lo que cabe. Y bueno, siguen pasando las vueltas. Nada interesante, aquí estamos ya en la vuelta 16. Y Dorifto está muchísimo tiempo, está a 40 y pico segundos. Yo no arriesgué absolutamente nada. Ahora sí que no volví a cometer un error después de lo que me pasó con el alerón delantero y posteriormente en la zona del castillo, con ese susto tan grande que me llevé. De nuevo el ingeniero me vuelve a decir 10-15 minutos, así que pensé yo, va, si me dice lo mismo que antes, en 10 minutos ya está acabada la carrera. No va a haber lluvia, no va a haber ningún problema. Así que pasamos a la vuelta 22 y no sé si se apreciará por la calidad del vídeo, pero yo ahora mientras lo estoy comentando y lo estoy viendo en el Sony Vegas, se ven las gotas en la pantalla. Y aquí es cuando empezaron a saltar todas las alarmas porque imaginaos si es fácil chocarse en seco que imaginaos en la lluvia con neumáticos duros destrozados en las últimas vueltas. Porque además es que para colmo este circuito no he dado ni una sola vuelta en lluvia en mi vida, en mi vida. O sea, apenas he corrido en seco, excepto para preparar esta carrera, en lluvia no tenía ni idea la verdad. Aquí llegamos a doblar al tercer clasificado que es Sphinx, que esta vez sí que he dicho bien su nombre. Y nada, nos encontramos ahí con un bot, lo sorteamos bastante bien. Y bueno, el ingeniero aquí dándome la chapa con que aún no está para intermedios la pista y la verdad es que se notaba el descenso de agarre, pero se podía continuar con los neumáticos duros. Y aquí Sphinx se aparta perfectamente, sin molestarnos absolutamente nada. Y bueno, quedaban muy pocas vueltas, pero la pista poco a poco se iba mojando. Aquí estamos en la penúltima vuelta y en esta primera y segunda curva, que cuando empezaron a caer gotas aquí no llovía absolutamente nada. Ya se empezaba a notar mucho la pérdida de grip, como estáis viendo en mi conducción, que el coche se va muchísimo de morro. Y bueno, veis que Dorifto ha puesto los intermedios, así que yo no me lo pienso. Aunque quede una mísera vuelta y Dorifto esté a... Bueno, pues si no recuerdo mal, en este punto de la carrera estaba un minuto 49 o algo así, ahí lo veis, un minuto 47 creo que pone. Dije, yo no me la voy a jugar a hacer un trompo, a chocarme en el castillo por llevar neumáticos de seco. Aunque sea la última vuelta, yo me voy a meter a poner intermedios. Además que nuestro compañero Ruski, bueno no es Ruski, es el bot, porque en esta carrera no pudo competir. Para a la vez que nosotros, con lo cual yo dije, perfecto, si la IA para, es que ya está para más intermedios que para seco. Y bueno, aquí en la parada perdemos dos segundos, porque como digo, el bot de Ruski entró a la vez que nosotros. Y bueno, Sphinx, perdón, que lo teníamos detrás, que lo habíamos doblado, también para poner intermedios por precaución, supongo. Y nada, esta vuelta con los intermedios la di a paso de tortuga total, con el freno de mano puesto y modo paseo y todo lo que hiciera falta, porque ya digo. En Baku no he dado una vuelta en lluvia en mi vida, que yo recuerde. Así que nada, por suerte, con los intermedios no cometí ningún error. También es cierto que no arriesga absolutamente nada. Doblamos al bot de nuestro compañero Ruski, que por cierto, quedó cuarto, que es el mejor de los que terminan la carrera. Porque ya os digo que Antosti no la pudo terminar, Pimster tampoco, y el Luis evidentemente tampoco, que tuvo ese accidente en la zona del castillo que vimos antes. Y bueno, ganamos la carrera bastante cómoda, dentro de lo que cabe, a pesar de la lluvia, a pesar de mis errores. Conseguimos la victoria, que es lo importante, y recortar muchos puntos en el mundial, eso sobre todo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí todos los que hemos terminado hemos acabado en el podio. Impresionante, ni en la carrera que haya de Mónaco que ganó Olivier Painis. Y nada, aquí veis la clasificación del mundial, el Luis al haber abandonado, no ha sumado ningún punto y sigue con 70, y nosotros nos ponemos ya cuartos con 51, a 7 de Doristo y de Sphinx, que están empatados a puntos. Y nada, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle a like. Nada más, por mi parte aquí me despido, ¡Adiós!